Desde Caracas, Juan Contreras, dirigente de la Coordinadora Nacional Simón Bolívar del Barrio 23 de Enero, uno de los barrios, el barrio más populoso de Caracas. Hola Juan, decinos si escuchas bien, estamos con Pedro Grieger aquí en Radio La Red en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Por supuesto, muy buenos días y un saludo a la usuaria y usuarios que están ahora, que están sintetizando esta prestigiosa emisora y un saludo a todo el pueblo argentino. Juan, estábamos recién charlando con Pedro a propósito de cómo caracterizar, con qué terminología caracterizar lo que se está viviendo allí. Hablábamos de grave, de serio, de inquietante, ¿cómo lo denominarías? Bueno, yo diría que es una situación grave, y grave porque siguen siendo los sectores de ultraderecha y fascista que persisten, en tratar de derrocar la revolución bolivariana que el pueblo venezolano se ha dado en estos 15 años. ¿Se cortó o no? Estábamos charlando también con Pedro acerca de si, si está en línea, acerca de cómo caracterizar, no, de si, perdón, otra cosa que es el proceso a partir del cual gana las elecciones nuevamente el gobierno venezolano, las gana en el total del país, incluso con bastante comodidad, la oposición vive un momento de fragmentación, y sin embargo se produce esto. ¿Esto qué explica? ¿La debilidad de la oposición? Bueno, esto implica la desesperación que tiene la oposición en este momento, el desespero lo está llevando precisamente a actuar de esta manera violenta y desmedida, y donde evidentemente que no le interesa el país para nada. Este país que venimos construyendo desde hace 15 años, que le ha mejorado las condiciones de vida al pueblo venezolano, y que además han levantado la bandera de lucha en todo el continente latinoamericano y caribeño, pues a ellos no le interesa para nada. Y lo vemos en la expresión de todos los días de lo que hacen, la violencia que han generado todos estos días, y las fuertes que han causado. Hay tres venezolanos que han muerto producto de esa violencia desmedida que han producido las declaraciones de los líderes de ellos cuando dicen que no van a regresar a su casa, que van a seguir en la calle, y siguen incitando con su discurso a la violencia. Evidentemente, que además de la debilidad y la situación que tienen, pues eso les ha producido el desespero en este momento, en dos años que no van a haber elecciones, y ellos pretenden tomar el atajo más corto, o el camino más corto, que es la desesperización, el caos, la muerte y la destrucción. Ahora, ¿esos sectores están identificados, digo, individualmente identificados? ¿Se trata de los medios en general, o se trata de individualidades en particular? Por ejemplo. Digo, los medios, como te podría decir, sectores de la oposición en particular. Mira, están bien identificados, son sectores muy particulares, por supuesto que son los mismos que participaron en el golpe de Estado del 2002, del 11 de abril del 2002, son los mismos que trataron de meterse en la embajada de Cuba en el 2002, son los mismos que participaron en el paro petrolero, son los mismos que trataron de desconocer el triunfo del presidente Nicolás Maduro, y son los mismos que en estos 15 años se han seguido resistiendo. Por eso es que nosotros decimos, desde el barrio, desde el movimiento popular, desde nuestros sectores, pues que representan al sector popular, nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestros obreros, nuestra gente de a pie, el hombre y la mujer del barrio, que tiene que haber castigo. O sea, basta ya de impunidad en este momento. Nosotros decimos, basta a la impunidad, tiene que haber castigo para esa gente que se llevó los más de 20 mil millones de dólares de nuestra divisa. Castigo a los responsables de los asesinatos de los campesinos, que en estos 15 años ya van aproximadamente 300 campesinos asesinados. Castigo a esos mismos responsables del 15 de abril, que no quisieron reconocer el triunfo del presidente Nicolás Maduro y llamaron a la violencia y murieron 11 venezolanos, incluyendo dos niños. Y castigo a esta nueva ola de violencia que está bien identificada. Ellos salieron por televisión desde el 6 de febrero, andan en esta campaña violenta, desatando el odio, incitando a la violencia y evidentemente que tiene que haber castigo para tanto para Leopoldo López, dirigente de la ultraderecha venezolana, como para María Corina Machado, que además está en el parlamento por la oposición y que desde allí, en reiteradas ocasiones, ha dicho que no reconoce al presidente Nicolás Maduro como presidente. Y evidentemente, al lanzarse esta nueva aventura, está demostrando que no cree que la institucionalidad desquiere al pueblo venezolano. Juan, te saluda Pedro Brieger. Tomando en cuenta esto que vos decís del castigo, ¿uno puede pensar retrospectivamente que fue un error en el 2002 no haber encarcelado a los principales dirigentes golpistas del momento? Por supuesto, pero también tenemos que ver que la situación del 2002 no es la misma que ahora. Había precisamente un momento de debilidad del mismo proceso. Apenas estaba comenzando el proceso revolucionario, la revolución bolivariana. Bueno, y ese enorme corazón que tiene, decimos que tiene porque nosotros sentimos que aún está vivo, que aún recorre nuestros campos, nuestras escuelas, nuestros barrios. El presidente Chávez pues lo llamó a hacer un llamado a todos los sectores para sentarse, para hablar de la paz, para corregir. Recuerdo yo que sacó un crucifijo y yo para corregir el rumbo del proceso, que él en principio los errores que él había cometido, pero que ellos también. Y yo creo que, bueno, que ellos se burlaron en ese momento y nunca, nunca han entendido el proceso que nos hemos dado la mayoría de los venezolanos. se siguen resistiendo a más de 15 años. Hay una cantidad de logros bien importantes y el despertar de todo el pueblo latinoamericano. Hoy lo que está en peligro no es solo el proceso bolivariano, son los procesos progresistas y de cambio que se han dado en toda nuestra región. Es en peligro el proceso que está en Uruguay con el Pepe Mujica. Es el peligro de Evo Morales en Bolivia. Es el peligro de Rafael Correa. Bueno, la misma, digamos, estos años del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, que ha jugado positivamente en todos estos cambios, pues yo creo que el imperio viene a tratar de retomar y en eso está ola con estos lacayos, con estas oligarquías lacayas que pretenden sucumbir los procesos y detener la marcha de la historia. Gracias, Juan, por habernos atendido. Lamentablemente, sobre el cierre, a mitad de la nota se malogró un tanto la línea telefónica, pero creo que se escuchó claramente. Te mando un abrazo, viejo, gracias, desde la red en Buenos Aires. Bueno, un abrazo. Chao, viejo. Juan Contreras es dirigente de la coordinadora Simón Bolívar del barrio 23 de Enero, reitero, es el barrio más populoso de Caracas. No hay en las últimas horas mayores novedades de nuevos hechos de violencia. Sí, es interesante lo que él dice respecto de la oposición que no entienden los procesos de cambio. Yo creo que sí, que justamente los entienden muy bien. Por eso salen nuevamente a la calle y por eso te mencioné la tapa del diario tal cual. Protestar es un deber, no solo un derecho. El objetivo es muy claro, debilitar a este gobierno, impedir que gobierne, desestabilizarle, cambiarle la agenda política. cuando vos intentas gobernar y te aparecen estas marchas y te aparecen estos movimientos desestabilizadores, se te dificulta gobernar. Vos no podés llevar adelante tus proyectos de la misma manera como si estuvieras en un momento de paz, mostrando los proyectos en televisión, avanzando con construcciones. Toda tu energía política del gobierno está dedicada a esto, porque es lógico, el presidente, los ministros, los principales cuadros políticos, ahora lo que tienen que hacer es evitar que estos movimientos de desestabilización prosperen y esto te quita deje, te impide gobernar. Entonces, cuando los problemas continúan en la vida cotidiana, aparece nuevamente la oposición a decir, ven, usted no resuelve nada, no construyen, no arreglan, desabastecimiento, o sea, es un círculo realmente perverso y además el debate que hay dentro de estos sectores opositores es real. No me termina de quedar claro si efectivamente Capriles considera que puede mantener su liderazgo hasta el 2016 porque el problema que tienen algunos sectores de la oposición es que consideran que Capriles se equivocó y que su estrategia no funcionó, que hay que tener una postura mucho más radical en contra del gobierno y son los sectores que justamente dicen que hay que continuar en las calles, por eso María Corina Machado siempre les recuerdo, firmante del decreto destituyente del presidente Hugo Chávez en 2002, ella considera que hay una tiranía palabras textuales citados esta semana por el diario Últimas Noticias de Venezuela frente a una tiranía la respuesta es la calle y la movilización hay que continuar en la calle a ver, cualquier sector opositor en un país donde hay debates muy profundos y polarización apunta a la movilización es lógico un sindicato moviliza ¿por qué moviliza? por un tema puntual si moviliza de manera permanente porque quiere no solamente conseguir esa reivindicación puntual sino debilitar a un gobierno muchos consideran que hay que seguir luchando para que los gobiernos caigan y no esperar un proceso democrático para que caigan creo que es esto lo que vivimos en Venezuela fina